Hola, mi nombre es Maximiliano Loria, soy profesor y doctor en filosofía. Actualmente me desempeño como docente del curso de Moral en el Departamento de Humanidades de nuestra Universidad. También soy profesor en el Diplomado de Antropología Cristiana, donde me encuentro a cargo del curso El Dinamismo del Acto Personal. En el curso que vamos a compartir hablaremos sobre el obrar humano desde una perspectiva ética. Por este motivo les doy la bienvenida a esta presentación, en la que quiero compartirles tres ideas breves sobre lo que es la moral. Para este objetivo me serviré de lo que dice un gran pensador cristiano, C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, particularmente en la tercera sección dedicada a la conducta cristiana. La primera idea fundamental la titulé La moral y su relación con el adecuado funcionamiento de la maquinaria humana. Así, en primer lugar, Lewis nos recuerda la clase de ideas que la palabra moralidad suscita en las mentes de mucha gente. Para muchas personas la moralidad es algo que interfiere, algo que nos impide disfrutar de aquello que nos agrada. Frente a ello, nuestro pensador afirma que las reglas morales son instrucciones que se nos dan para operar la maquinaria humana. Toda norma fue establecida para prevenir un rompimiento o una fricción inadecuada en nuestro funcionamiento. Por este motivo es natural que cuando se nos está enseñando el funcionamiento de una máquina, el instructor siempre nos esté diciendo no, no es así, no se hace de esta manera, porque hay muchas acciones que parecen expresar la manera adecuada de operarla, pero que en realidad no la hacen funcionar adecuadamente. Análogamente, sucede que, a primera vista, las normas morales parecen ser algo que constantemente interfiere en nuestras inclinaciones naturales. Sin embargo, ellas son como las reglas adecuadas para operar la maquinaria humana. La segunda idea fundamental que Lewis nos propone la titulé dos formas en que la maquinaria humana puede funcionar mal. Así, en segundo lugar, Lewis nos recuerda que existen dos formas en las cuales la maquinaria humana funciona mal. La primera es cuando los individuos humanos se apartan unos de otros o chocan unos contra otros. La otra, cuando las cosas van mal en lo íntimo de cada individuo, cuando las diferentes partes que nos componen, nuestras diferentes facultades y deseos interfieren entre sí. Podemos establecer aquí una analogía con una flota de barcos que navegan en formación. Dicha empresa sólo tendrá éxito si, en primer lugar, los buques no se chocan entre sí y, en segundo lugar, si cada uno de los buques está bien acondicionado para la navegación. Además, es evidente que ninguna de las dos cosas se puede obtener al margen de la otra. La tercera idea fundamental la titulé la necesidad de un norte. Sin embargo, nos dice Lewis, todavía existe un tercer elemento a tener en cuenta, el fin último al que el ser humano tiene que llegar. Puesto que, aunque la flota de barcos navegue muy bien, el viaje sería un fracaso si, por ejemplo, lo que se tuvo en mente fue llegar a Nueva York y, sin embargo, se llega a Calcuta. Por este motivo es imprescindible comprender cuál es el bien supremo de la vida humana a fin de poder orientar hacia allí el conjunto de nuestros actos. Tradicionalmente se ha dado el nombre de felicidad a este fin último. Al respecto, el cristianismo nos enseña que sólo puede encontrarse en el conocimiento y amor de Dios. En síntesis, la moralidad tiene que ver con estas tres cosas. En primer lugar, con el juego limpio, con la armonía entre los individuos. En segundo lugar, con el orden y la armonía en lo íntimo de cada individuo. Y, en tercer término, con el propósito general de la vida humana, para qué fue creado el hombre. A partir de aquí urge la necesidad de reflexionar sobre la necesidad de las virtudes. Así, para finalizar, conviene distinguir entre aquello que la moral nos exige, o sea, el cumplimiento de determinados preceptos, y las aptitudes de carácter y de entendimiento, es decir, las virtudes, que las personas debemos desarrollar para cumplir estos mismos preceptos. De este modo, para vincularnos adecuadamente con los demás es necesaria la virtud de la justicia. Para estar interiormente bien, resulta esencial la virtud de la templanza. Y para dirigirnos hacia la felicidad, hemos de pedir la caridad, o sea, la virtud por la cual colocamos a Dios como principio y como fin último de todo aquello que hacemos. No quiero despedirme sin dejarles dos preguntas que considero fundamentales. ¿Les parece posible el logro de la excelencia moral? ¿Están dispuestos, siguiendo la metáfora de Lewis, a embarcarse en semejante empresa? Gracias por compartir este espacio y los invito a continuar viendo los contenidos audiovisuales que desde la universidad les ofrecemos para profundizar y consolidar nuestra formación.